Pásame el saco. Las mercancías. Aquí tenemos un sobrecillo. Ya la semana pasada, mientras hacíamos un directo, llegó, este sí que me he esperado sin abrir, pero llegó un sobre, una caja de YouTube que está ahí detrás, que es el botón de plata de haber superado los 100.000 suscriptores en YouTube. Así que gracias si también habéis sido parte. Este sobre está parcialmente solo en este huequito para poder ver lo que era porque no sabía si eran otra cosa o las cartas. Así que vamos a abrirlo. Y vamos a empezar a ver lo que hay. Es guay porque hay bastantes cositas. Vamos a hacer esto así. Hay sobres. Mira, lo he pillado sin que se caiga. Vale, la expansión es Rivales de Ixalan. Ixalan es un universo, el nuevo universo de Magic, donde hay dinosaurios y piratas. Es todo como muy acuático, de islas, barcos y dinosaurios con plumas, porque sabréis que lo último que se ha descubierto es que los dinosaurios prácticamente todos tenían plumas. y esto es pues un mazo de planeswalker, ¿no? Tal cual. Mazo de planeswalker, con un planeswalker. El dibujo mola. El dibujo es chulo. Se llama Vrasca. Vrasca que parece como una especie de medusa acuosa. No sé si se ve el dibujo. ¿Se ve el dibujo ahí bien? Toma ahí a saco. Voy con retraso en la cámara, así que estoy aguantando de más. Está guay. French. Sí, sí, ese se ha visto. Y... Ah, bueno, mira, un pack de presentación. Qué chulo. Eso está guay. Eso es muy guay. Y bueno, ya está. Ya no hay nada más. Muchas gracias, chicos de Magic. Adrián y Kat por cuidarme así. Intentaré hacer un dibujito. Un saludito, Kat. Un saludito, un saludito. Señora Kat. Un besito. Que es de aquí, de la isla. Entonces, este es un pack de presentación que dentro... Vamos a ver, normalmente suele llevar un dadito. Vale, no tengo uñas tan agresivas como para comerme esto. Y la tijera no está por aquí. Vale. Haré un poco de fuerza. ¡Dios mío! ¿No hay veces que os da pereza hacer fuerza? A mí sí. Vale, vamos a ver. Un pack de presentación. No pereza, puedes hacer esto más grande. Ah, es verdad, es verdad. Sí, porque si no, qué sé. Muy buena esa. Vamos a ir al OBS. La imagen está aquí abajo y la hacen grande. Sí, yo voy a hacer esto, que es cutre, pero bueno. Al menos se ve en grande. Vale. Esto es lo que ven ahora ellos, ¿no? Ya está. Se ve mejor así. ¿Se oye doble? Dios mío. ¿En serio? Ahora se ha ido a lo que has tocado. Ah, ¿ya? Sí. También una cosa que tengo que hacer es aprender cómo va esto. Soy todavía, soy como un viejo en Silicon Valley. O sea, no sé cómo va nada. Bueno, estaba quitando la cajita de esto, que es como tal. Lo que decía de los packs de presentación, suele ser guay, porque te vienen... Bueno, esto... No sé si habéis jugado alguna vez a Magic, pero de tanto en cuando se hace esto. Se lanza un producto y se hacen como tornillos, ¿vale? Normalmente te viene un dado de 20, porque las vidas de un personaje... O sea, cuando tú estás jugando a Magic, tú tienes 20 vidas y el rival tiene 20 vidas y tu objetivo en la partida es quitárselas antes de que él te las quite a ti. Vale. Viene como una carta guay de presentación, que viene así como precintadita y tal. Creo que es amable. Lápida silenciosa, es un artefacto... Sí, eso es bueno. Eso es bueno. Eso es bueno. Me comenta por aquí el experto que es bueno. Yo no me sé las cartas. Bueno, es muy tan bueno. Me la sabía en mi momento, ¿eh? Me la sabía en mi momento con 15 años, 16. O sea, hace muchos años. Vale, aquí viene como una presentación, un mapita. Un separador, que esto está guay. No se han matado mucho con el arte. ¿Lo puedo abrir? Sí, 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 a verlo. Y vale, más sobrecitos que vienen de Ixalan normal, digamos, y de estas de rivales de Ixalan. Que hay como cuatro o seis sobres en total, para que te hagas tu mazo y juegues la presentación. Bien. Este tipo de torneos se me da bastante mal. Suelo perder. Esto que no. Pero sí que he ganado alguno de draft. En los que más o menos es lo mismo. Hay como seis sobres en total, se van pasando los sobres y tú te vas montando... Tres, tío. Tres sobres. Tres sobres y tú te vas montando un mazo así majo. Entonces, bueno, pues lo que podemos hacer es abrir, como va a ser un coñazo, abrir todos los sobres y ir explicándoos uno a uno las cartas. Vamos a abrir un sobre o dos y vamos a ver si la leyenda que circula sobre mí, que es que tengo una mano de oro abriendo sobres, funciona. Normalmente, yo soy de abrirlos sin romper el sobre, pero hace poco, bueno, hace poco no, hace ya un par de años, han hecho los sobres de manera que no soy capaz de abrirlos sin romperlos. Entonces, vamos a ir viendo, bueno, vamos, os voy a ir enseñando. Aquí hay una especie, bueno, si veis, son rinocerontes y, bueno, son rinocerontes no, son triceratops dinosaurios. Ya lo estoy viendo en espejo, con lo que no me estoy quedando con nada. Vamos a verlo aquí, ¿enfoca el tipo o no? Aquí, bueno, veis que hay unas cuantas cartas. Aquí hay un iconito, a ver, ¿dónde? Ah, en espejo, no sé manejarme. Este dedo, ¿veis? Aquí el iconito este cambia de color a medida que la carta es común, infrecuente, rara o mítica. Estas que estáis viendo son las comunes, que es el iconito así como más negro. Ahora buscaré este infrecuente. Ya os digo, ahora, a mí lo que me gusta mucho de Magic, que me sigue gustando un montón, es el tema de abrir sobres porque te puede tocar algo guay y es como divertido. Y el arte, ¿vale? Porque este en concreto, el dibujo no me mata mucho. Esta es un infrecuente, a ver, un rough front enfoca. Que bestia esto, ¿no? Vale, enfoca ahí, ¿vale? Que es un pirata y, bueno, la paleta de colores y demás. En Ixalan es verdad que la paleta de colores es muy rarita. Como muchos colores, muchos pasteles, lilas y cositas así. Y esto es a los piratas alegantes. Vale, pues este es un habicho que está bien. Y el dibujo está chulo. No sé si se verá super guay si la cámara la puede enfocar. La composición es muy dinámica. El fondo no molesta. La silueta del personaje se lee bien. Y encima está la paleta de colores un poquito más acertada que la anterior. Y el dibujo está muy bien, muy bien rematado. Por si queréis, por si queréis verlo en internet con más resolución en vuestro equipo, esta carta se llama Rompecuellos de la Flota Arrasadora. Ahí lo llevas. Y, a ver... Hay algunos ilustradores a los que ya los tengo fichados, que me gustan mucho. De las cartas que he visto ahora, no hay ninguno. Esta, por ejemplo, es la rara, que no sé si es buena o es mala ahora mismo. El dibujo, la parte de atrás donde está Jace, que es donde está mi pulgar, aquí, está bastante bien, pero esta que está en primer plano se ve muy de Photoshop. Soy partidario de que en el arte digital lo suyo sería evitar que se vea ese tipo de aerógrafo que no queda muy bien. Vale, vamos a abrir una... Hemos abierto una de los... de rivales. Vamos a abrir otra. Acroma. Uh, Acroma era una ilustración muy buena. Sí, el gesto me gusta, es muy divertido. Lo que pasa es que... Me cuesta... Me cuesta bastante más meterle dinero al gesto que comprar de vez en cuando un sobrecito. Tampoco estoy jugando muchísimo. Pero es verdad que, como juego, jueguito así de... Como sucedáneo al Magic en iPad, está bastante guay. Me gusta. Vale, mira, esta ilustración está bastante bien hecha. En cuanto a técnica... Vale, mira, esto es un... No sé si sé... Es que la webcam... Webcam... Enfoca ahí, no a mí. Enfocar, enfocar... Ahí. ¿Veis? Esta está bastante bien. Tiene historia. Y sobre todo es que está bien resuelta. ¿Vale? Hay como una especie gigante que está recibiendo dinero. El tipo que le paga está mirando como a unos guardias que están aquí, por este lado, por la parte... Más alejada. Entonces, ya la narrativa... Por ejemplo, en esta ilustración está guay porque es una narrativa en la que se está diciendo... Vale. Toma este dinero... Mole... Ve y mata a esa peña, ¿no? Como... Está guay que las cartas tengan un poquito esa narrativa chachi. A ver, esta ilustración no está mal tampoco. Un poco más sosa. Pero bueno, también está chula. Está guay. Esta cuenta un poco menos. Están protegiendo a... Sin leer la carta lo que hace, básicamente mirando las ilustraciones que están protegiendo a esa chica que está como más baja con una armadura o algo así. Así que será... Obtiene más uno, más uno. Habilidad vínculo vital. La carta se llama devoción de la escudera. Crear una ficha, vampiro, vínculo vital. Sí, más o menos. Lo suyo es que el texto ilustre lo... O sea, que la ilustración, digamos, apoya el texto, ¿no? Vale. Esta está guay también. De nuevo vamos a ver el... Triunfada. Vamos a ver si se enfoca... De nuevo. El fondo no molesta, pero integra la carta. A ver, alumbra aquí. Alumbra. Enfoca mi mano. La ilustración. Enfoca la ilustración. A lo mejor es que la ilustración no vale tanto. Está guay. Hazme caso. Máquina. Obedece. Si te tapo entero. Hace un macro esto. Toma. Toma macro. Vale. Vale. Fijaos. El... Esto cansa, ¿eh? El fondo vuelve a no molestar, la silueta se lee perfectamente y está bien llevado. Es verdad que aquí, bueno, tampoco hay mucha narrativa, ¿vale? Es sencillamente un tío que es un vampiro con la boca como con sangre y ya está. Y... Al segundo sobre lo ha aceptado. Al segundo sobre lo ha aceptado. Aquí vuelve, vuelve a verificarse, me llaman Marcos Manos de Oro y no solo porque dibuje, sino que he abierto una rara mítica, ¿vale? Es que encima el dibujo es bastante pepino. A ver... Sí, no... Más cerca, más cerca. Más cerca. Más cerca. Bueno, a ver. Aquí, ¿no? Aquí... No, antes ha funcionado. ¿Por qué no funcionas ahora? Tengo que dar todo el tiempo. Ah, Dios mío. Enfócate. Ahí va. Bien. Vale, fijaos qué bonito. La paleta de colores, brutal. La luz muy bien utilizada. El fondo no molesta. Se integra muy bien. De hecho, es como algo así, un poquito abstracto. la figura se va descomponiendo a medida que baja, o sea, los pies, es algo como volátil y demás y tiene un equilibrio muy bonito o sea, la lanza, la sombra de la lanza en el suelo y de la misma criatura está como muy guay Profeta del Crepúsculo si queréis ver la foto guay y eso va a hacer que los vampiros vuelvan al piso vale, bueno y bueno, una foil estos foil es que a veces hay algunas que brillan, como ves tiene como una pátina y esto las hace como un poquito más especiales no sé si las cartas son muy buenas pero bueno haré una apertura cuando acabe el directo por la tarde o cuando pueda abriré los sobres estos y de las 5 o 6 mejores cartas, subir una foto a Twitter o algo así de momento de momento tengo es que que gusto todos estos sobres que abrir que esto es una delicia o sea, uno de mis sueños eróticos cuando era niño era abrirme una caja entera de sobres eso ya lo hice lo hice ya cuando no jugaba pero tenía dinero porque ya era adulto pero abrir sobres sigue siendo como algo que es como que me hace mucha mucha ilusión no es como el olorcito de las cartas ver que te toca ver que no te toca ver todos los dibujos es como no sé es muy guay no sé si también disfrutáis con estas pequeñas tonterías de la vida pero yo soy un ilusionado de estas monerías pues bueno dos sobres una rara mítica que se ve que es buena así que lo hemos petado y me vas a dejar con todo el hype este todo el hype ese exactamente lo abrimos a today lo abriremos lo abriremos por la noche ¿vale? así que hay muchas cosas que ver y ahora un dibujo que termina que son un poco los que nos competen más que no creo que estéis aquí por mi capacidad de abrir sobres de magic ¿listo? de manera súper épica esto también por la noche o bueno se puede abrir un poco a ver que hay dentro venga va vamos a abrir ahí me ha convencido que poca fuerza o voluntad tengo con estas cosas vale esto vamos a abrirlo despaciamente el arte de magic es que es muy bueno hay pocos juegos tanto de mesa como como de cartas o videojuegos que tengan un arte tan fino por ejemplo hace poco vi el libro de arte de 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 que es como el juego de cartas de 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 y el arte no es tan bueno como los de magic los de magic que pasa que tienen un equipo no infinito pero tienen un equipazo de mogollón de artistas que además van rotando que hay algunos artistas que se han hecho famosos literalmente trabajando para magic y claro no prácticamente de hecho hay mucho nivel si es verdad muchos dibujantes han trabajado para magic de hecho yo quiero trabajar para vale veis que en la funda que protegía un poco el embalaje tenemos este plane walker que solo si apretamos un pelín suavemente este plane walker viene solo con este sobre no te puede tocar en una carta con esta ilustración y es foil vale que pasa también con lo de magic por favor que sea un juego como de cartas coleccionables lo malo o bueno depende como se mire es que algunas cartas alcanzan un precio prohibitivo y bueno los torneos entonces según el tipo de torneo que te guste jugar pues claro hay cartas que no podrás tener nunca porque ya están súper retiradas son muy muy antiguas pero siempre puedes subirte al carro de lo que se está jugando ahora vale pues aquí tenemos dos sobrecitos más y un pack fijo o sea este pack va a venirte siempre que compres o te regalen el pack este del plane walker pero en los sobres vuelven a ser 15 cartas aleatorias ¿no? y eso puede hacer que tu pack mejore o no voy a abrir uno más sí algún momento haré algún streaming con Zbrush Sculptris no Sculptris es un programa que está muy guay como para empezar y para juguetear pero como yo más o menos ya sé un poco circular o manejarme con el 3D haríamos algo de Zbrush vale no sé si son muy buenas voy a buscar el mejor dibujo para mí de este sobre este no lo he visto y os lo enseño ¿ese bueno? ¿este? bueno es que también habría que leerse los textos para para ver si la narrativa por ejemplo igual el dibujo no es súper bueno en algunas ocasiones pero la narrativa sí que puede serlo de hecho por ejemplo he cogido algunos por el estilo de dibujo y no por la narrativa vale aquí son como conquistadores españoles da la sensación recuerdan un poco la silueta ¿no? de de esos de esos tíos que fueron a matar gente a América sin dos dedos de frente bueno aquí vemos una cara básicamente me ha hecho gracia un poco la paleta de color y la expresión y este igual por realista ¿vale? este es como una especie de John John Rambo de Magic a ver si se enfoca y bueno está como está bien hecho no no es muy bonito de cara está bien que se integre un poco en el fondo con esa sombra y demás justamente la cara está como más despejada uy cuidado que mal pulso y bueno está guay es como una de estas dibujos como Macarra que le gustan a los niños también hay que saber uno para qué público trabaja bueno pues de momento el resto ya lo iré abriendo y eso haré un poco subiré las cartas con los dibujos que más me gustan y y lo que sí pues de las que consideré que son las mejores es Gracias por ver el video.